Buenas noches, bienvenidos a Conexión Vintaz. Hoy hace 5 años que se nos fue Luis Molovni, el que fuera jugador y entrenador del Real Madrid y de la Unión Deportiva Las Palmas. Y a él le vamos a dedicar esta Conexión Vintaz en concreto a su época de mayor éxito. En el equipo Gran Canario, la Unión Deportiva Las Palmas, en la temporada 68-69, con la que consiguió el subcampeonato de Liga. Un recuerdo, un homenaje especial a Don Luis Molovni. Bienvenidos. Aquí vemos a Luis Molovni en su mejor temporada con la Unión Deportiva Las Palmas. La 68-69 fue la mejor temporada del equipo Canario. Terminó segundo por detrás del Real Madrid y le plantó cara a los grandes de la Liga. Como homenaje a Luis Molovni, a la afición canaria y a todos los seguidores del Conexión Vintaz que quieran paladear el buen fútbol, el añejo fútbol, traemos hoy el recuerdo de aquel equipo de la Unión Deportiva Las Palmas que practicó un fútbol brillante. Veremos además resúmenes de los partidos ante el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y una hora del que jugó en el Bernabéu el 29 de diciembre de 1968. Molovni estuvo en el Real Madrid hasta 1990. Consiguió títulos importantes y el club siempre echaba mano de él en los momentos delicados. Pero hoy nos centramos en el Molovni de la Unión Deportiva Las Palmas. Dirigió a los Gran Canarios durante seis temporadas con un total de 112 partidos. Es el cuarto entrenador de la historia del equipo canario en número de encuentros. Con él, Las Palmas alcanzó el subcampeonato de Liga en la temporada 68-69, la mejor clasificación en las 31 temporadas de los insulares en primera división. Bueno, yo creo que la base del éxito hasta este momento de la Unión Deportiva Las Palmas está basada en su unión, en su conjunto. Nosotros reunimos una plantilla, si se quiere, un poco reducida, pero con una unión extraordinaria, como he dicho anteriormente. Y yo creo que el trabajo de jugador, entrenador, afición, directiva y prensa ha sido muy importante para el logro que estamos consiguiendo. Molovni dirigió un bloque de jugadores de mucha calidad y con un elevado nivel técnico. Aquellos futbolistas tenían un estilo de juego más parecido al fútbol suramericano que al de la península. El fútbol canario es distinto completamente al fútbol peninsular. El fútbol canario es un juego bastante más reposado, tal vez se asemeje un poco al fútbol suramericano. No obstante, en el fútbol canario también han existido, y hoy día mismo existen, jugadores de una gran velocidad, ¿verdad?, y de una gran furia, como se le suele llamar. Pero hay que reconocer que predomina el jugador técnico y más bien un poco lento. Yo, una de mis principales preocupaciones en la Unión Deportiva Las Palmas es dotarlo precisamente de un poco más velocidad. El equipo que entrenaba Molovni se componía de una serie de jugadores que estuvieron juntos durante más de una década. Los buenos aficionados no han olvidado sus nombres. Oregi, Martín Marrero, Castellano, Tonono, Justo Gilberto, Gilberto, León, José Juan, Guedes y Germán Débora. El jugador canario parece lento, le llaman el aplatanado, pero en los momentos cruciales del partido suele ser rápido también, en los últimos metros. El jugador canario no solo es técnico, sino también es temperamental. Lo que no lo desarrolla, como diríamos, todos los partidos. Necesita, pues, su momento para desarrollar también toda la fuerza y toda la virtud que lleva dentro, no solo de fútbol, sino también físicamente. O sea, que nosotros tenemos un jádica un poco grande cuando nos trasladamos a jugar en campos de la península. Al encontrarlos bastante embarrados, como carecemos de fuerza, nos vemos un poco desplazados. Pero claro, eso a veces lo suplimos precisamente con nuestra técnica. Aparte de eso, yo creo que el triunfo del fútbol canario sea también el bloque que hemos hecho a través de estos tiempos. O sea, que la calidad que hay entre todos los jugadores y el nivel tan elevado técnico es el que se ha logrado en conseguir. Este bloque que hoy día, pues, es para mí uno de los mejores de España. El más que me ha comprendido y sabe la manera de jugar mi hija, pues, es Luis Moloni, que me conoce desde mis tiempos juveniles. Y claro, pues, a eso se debe que hace tres años más o menos, pues, he subido yo en mi cotización y he subido yo en nombre y estoy más en juego. En fin, y he llegado a la internacionalidad. El fútbol canario, yo le auguro un porvenir en años sucesivos muy bueno. Nosotros estamos trabajando con toda la cantera. En realidad, existen jugadores muy jóvenes de unas condiciones muy buenas que en su día no tardará mucho, llegarán a ser figuras. Lo que sucede es que tienen que llevar un tiempo hasta llegar a cuajar en la realidad que todos queremos. Hoy día, con la globalización del fútbol, no se puede decir que los equipos tengan aquella identificación. A veces ni la tienen, con el trasiego constante de jugadores internacionales. En aquella Unión Deportiva Las Palmas sí hubo una identidad, como la tenían todos aquellos conjuntos de los años 60 y 70. Y jugaban muy bien al fútbol. Como ha dicho Luis Moloni, dejó un estilo que pervivió décadas después y que fragó en el resurgir de la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre todo cuando llegaron las estrellas argentinas. Quique Wolf, Brindisi, Carnevali, Morete y nuevas generaciones de futbolistas canarios. Las Palmas de Luis Moloni le planta cara al Real Madrid en la última jornada de la primera vuelta, un 29 de diciembre de 1968. El Real Madrid, con 25 puntos, ya era campeón de invierno y no había perdido ningún encuentro. Las Palmas, segundo con 20, había perdido dos partidos. Contra el Pontevedra 3 a 0 y ante el Málaga 2 a 0. El Madrid venía de ganar al Málaga en la Rosaleda 1-2, con dos goles de Manolo Velázquez. Y Las Palmas 4 a 0 a la Real Sociedad. Si Las Palmas quería acercarse al líder, aquellos dos puntos eran importantísimos. Y sobre todo porque después tenía que jugar contra el Atlético en el Manzanares y contra el Barcelona en el Camp Nou. Una de las anécdotas que se recuerdan de aquel partido es un choque entre el defensa de Las Palmas, José Luis, y Miguel Pérez, extremo derecho del Real Madrid. Esto pasó en el minuto 32. Miguel Pérez tuvo que abandonar el terreno de juego y el Madrid terminó la primera parte con 10. No se podían hacer cambios entonces, salvo el del portero. Pero Miguel Pérez volvió a la segunda parte y jugó con una venda en la cabeza. Prepárense para ver este Real Madrid-Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver un encuentro realmente emocionante. Conectamos con el Estadio Santiago Bernabéu. Es el domingo, 29 de diciembre de 1968. Comentarios de Matías Prats. Televisión Española les saluda. Precisamente el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid. Último de la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga. Ya han visto ustedes como nada más poner la pelota en juego, los canarios han aproximado la portería de Betancourt. Que no lo es menos que ellos, puesto que su iniciación como jugador de fútbol lo fue en el famoso equipo del archipiélago. La Unión Deportiva Las Palmas. Aquí tenemos a José Luis que hoy sustituye a Pirro. Amancio. Velázquez. De atrás ha venido León. Delante de Velázquez está Justo Tilberto. El árbitro del partido es el señor Gardeazabal. Don Juan Gardeazabal del Colegio Vizcaíno. Y las alineaciones que presentan los equipos son estas. Oregui, Aparicio, Tonono, José Luis, Martín II, Guedes, León, Justo, Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto. Y por el Real Madrid, Betancourt, Calpe de Felipe Sánchez, José Luis, Zopa, Miguel Pérez, extremo derecho, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Es Gento. Con gran serenidad, Betancourt, atrapado la pelota y está delante de él José Juan, el delantero centro canario. El balón, indudablemente, había rebasado la línea de meta de ahí que se saque de puerto. José Juan y Gilberto. Ha intentado el remate León. El extremo derecho. Pestoco. Gento. Ante él Martín II, que ha sido desbordado. Y cesión de Justo Gilberto sobre Tonono. Que su vez ha entregado a Aparicio. Es Germán. Espectacular la zancada de Germán. Combinando... ...del marco defendido por Betancourt a los pocos minutos de iniciarse el partido. El juego no ha podido tener un comienzo más brillante, puesto que los dos equipos, sin reserva de ninguna clase, están lanzándose en busca de lo que es esencia y fundamento de este popular deporte, el gol. Ya han visto ustedes cómo creó la situación de peligro Germán, el interior izquierdo, permitiendo el tiro de Gilberto. Justo Gilberto. Que motivó, salvada ya la posición de Betancourt, el rechazo del Costa. El despeje de De Felipe ha rebotado en la cabeza de José Juan. Martín, segundo, y Amancio. Grosso. Ha despejado José Luis. José Luis de las Palmas. Sobre Gento, Gento a Grosso. Grosso a Amancio. Amancio de nuevo a Grosso y ha abortado Tonono. El partido se está jugando de poder a poder. Gilberto ha caído y le ayuda a levantarse Velázquez. Es Betancourt que va en busca del balón para no perder tiempo. Van transcurridos ahora unos once minutos y medio de la primera parte. Cero a cero en el marcador. Pero ya pudo haber funcionado este. De haber ido un poquitito más hacia puerta el disparo que en el minuto cinco aproximadamente lanzó sobre la portería de Betancourt. El interior derecho, justo Gilberto. Disparo que repelió el poste, la base del poste derecho. José Luis, Miguel Pérez. El saque de puerta. Hasta ahora, el fútbol que llevamos visto en estos doce minutos aproximadamente que han transcurrido desde el comienzo del encuentro, no ha defraudado, ni mucho menos, a los espectadores que están sufriendo el rigor del invierno en los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu. Pero en ardefidos con las jugadas de los dos equipos que se están mostrando dignísimos merecedores de los lugares que ocupan en la clasificación. Es Guedes el que tira. Primero y segundo respectivamente, Real Madrid y Unión Deportiva Las Palmas. De tú a tú el equipo canario está atacando la portería de Betancourt y poniendo en jaque a la defensa madridista, lo mismo que la delantera blanca está haciendo con la amarilla que integra en Tonono, José Luis, Aparicio y también Martín II, que es el hombre encargado de marcar a Mancia. Se ha producido falta, al parecer, de Tonono sobre Gento. Se disculpa, Tonono. Y allá vemos al defensa derecho, canario, Aparicio. El propio Gento va a lanzar esta falta. Amancio ha intentado peinar la pelota y ha despejado en corto Tonono. Mete la cabeza a Velázquez, también lo hace Martín II. Intenta despejar Guedes, devuelve de chilena Grosso. Y Grosso quería intentar un regate cuando la pelota ha sido cedida a córner por Martín II. Y Grosso interviene en la acción, pero Tonono muy ágilmente ha conseguido. Y Grosso interviene en la acción, pero Tonono muy ágilmente ha conseguido. Desbaratar el propósito del delantero centro madridista. Calpe, a quien ha devuelto el balón. Miguel Pérez lo ha perdido a pies de Germán. Amancio tras el Martín II que hoy juega. De medio y volante derecho con visión de marcaje al interior derecho madridista. Aparicio. Sanchis saltando por encima de León. Aparicio de nuevo. De Felipe y José Juan han saltado un tiempo. Es José Luis el madridista. Ha rebotado en la espalda de Tonono el tiro de José Luis. Es el córner número tres. Si no hemos omitido, pues les cuido apuntar alguno de ellos. El tercero a favor del Real Madrid. Las palmas no ha sacado todavía. Que yo recuerde ni una sola vez de esquina. Ah, sí. Sacaron un solo. Un solo saque de esquina ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas. Que no habíamos apuntado y que ahora lo hacemos. Recordamos que lo hizo por el lado derecho de Betancourt. El extremo izquierdo, Gilberto. Es José Luis. 15 minutos del primer tiempo. 0-0 en el marcador. Lanza esta falta. Guedes. Calpe ha rechazado. Empugna con su propio compañero de Felipe. Que intentaba hacerlo. Saque favorable a la Unión Deportiva que lanza Germán. Martín II. Ha enviado el balón al córner José Luis. Hace el saque de esquina. León. Ha respaldado en el momento de pegar a la pelota. Pero lo ha hecho muy bien. No ha podido cabecear de forma correcta. Para José Juan se ha limitado a tocar el balón. Y avanza Miguel Pérez. A quien le sale al paso. Gilberto. Y viene desde atrás José Juan. Y le ha arrebatado en principio la pelota. Que recupera Velázquez. Empugna con José Juan. Va ahora a su altura Germán. A su derecha Gilberto. Gento entra en el área. No se ha determinado a tirar sobre la marcha. Y Tonono con mucha serenidad. Ha desbaratado la acción madridista. Que ahora reanuda Sanchís. Amancio. Va a tirar. Y no lo ha hecho con efectividad. Miguel Pérez estaba a su derecha completamente desmarcado. En el minuto 17 del primer tiempo. José Luis. Justo Gilberto. Es José Luis. Adelantadísimo. Casi pisando siempre en la línea frontal del área de castigo. Amancio. Que aparece por el lado izquierdo de la imagen. Ahora entra en campo. Visual Miguel Pérez. Es Germán. Guedes a la tapa. Ahí está cerca de Zolko. Se han estorbado recibiéndose a Amancio y Miguel Pérez. Que parece ya repuesto del golpe sufrido hace unos instantes. Amancio. Grosso. Miguel Pérez. Gilberto. Que ha sido regateado. Grosso. Orede. Orede que sale. Orede que sale. Y Velázquez que no ha podido realizar el remate. Dada la ventaja reglamentaria de la utilización de las manos por parte del portero. Sánchez. Orede. Velázquez. Perseguido por Justo Gilberto. Que le agarra. Así en esa posición Velázquez logró los dos goles de Málaga en la jornada precedente. Y Justo Gilberto es una manera incruenta de incurrir en falta. Si merecedora de que se aplique la sanción reglamentaria del saque de la falta. Si menos dañina que una zancadilla o un golpe a lo gozo. Sujetar por la manga es la menos cruenta de todas las faltas. Pero falta al fin. Calpe y Velázquez. Que es sin duda hasta este momento el mejor jugador madridista. Sánchez. Hay un poco de desconcierto en la colocación de los defensas madridistas. Como consecuencia de la movilidad de los jugadores canarios. Que no se queden quietos en el puesto. Ni siquiera un minuto ni unos segundos. Intercambiándose constantemente. Salvo Gilberto que está de extremo izquierda. Ahí centra. Ha centrado José Luis. El madridista José Luis. Despejado de cuchara José Luis. El canario. Y ahora ha tirado Calte. Para que combinen Tonono y Germán. Germán es aquel. Va media hora justo. De partido 0 a 0 en el marcador. Justo Gilberto ha adelantado excesivamente la pelota. Tras la que corría ya León. La verdad es que Martín Segundo. Jugador que lleva ahora en su poder el balón. Está realizando perfectísimamente la misión de apoyo. A sus compañeros del ataque. Y la de vigilancia a Amancio. Cuando se adelanta Martín Segundo. Que ahora vuelve a colocarse cerca del interior derecho madridista. Le vigila Tonono. Nos referimos a Amancio. Tonono no tiene misión alguna de marcaje. Pero cuando se adelanta Martín Segundo. Sí. Se aproxima a Amancio. Y está atento a una posible intervención del jugador madridista. Corren José Luis. Y Miguel Pérez. Que ha recibido un golpe en la cara. Al meter la cabeza para... Se lamenta José Luis. Hernández. Y así se llama el José Luis de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero fuerte ha debido ser el golpe. Cuando con ventaja para haber alcanzado la pelota. Se ha tirado al suelo herido. Miguel Pérez. Con un golpe en la frente. Que motivará su salida por lo menos durante unos minutos del terreno de juego. Se lamenta. El primero en lamentarse es el jugador canario como se ve. Lleva probablemente una brecha en la ceja. O en la frente. El jugador madridista. Se le ha visto que no hacía en absoluto teatro alguno. Sino que quedando a merced suya el balón. El intenso dolor. El golpe. La conmoción sufrida por el golpe. Le obligó a lanzarse al suelo. Tapándose la cabeza con las manos. Le retiran a los vestuarios. A la clínica. Donde le será aplicado un vendaje. Y ojalá que con él vuelva al terreno de juego. Señal inequívoca. De que la lesión no reviste mayor gravedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es José Luis. Guedes. León y Sánchez. Tiene sometido Sánchez a un estrecho marcaje al extremo derecho canario. que sólo ha intervenido de manera eficaz en aquel remate que pudo haberle proporcionado un gol a la Unión Deportiva Las Palmas. De no haber estado allí Betancuara en plenitud de aciertos. Desayándose algo descolocado. Desayándose algo descolocado. Consiguió despejar a corner. Germán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!